Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo las 6 claves de La Armadura de la Luz de Javier Miro La novela que con esta portada no va a decepcionaros Clave número 1 La novela la publica Planeta con su sello Minotauro En la edición habitual de Tapa Blanda con Solapas Tiene 478 páginas y... ¿Vale? Clave número 2 La historia nos habla en primer lugar sobre Umhain Sus dioses y como sus figuras de poder acaban cediendo su magia Para crear objetos que acaban desperdigados por el mundo Atrayendo a valientes guerreros y temidos demonios Que pretenden pervertir su voluntad y sembrar el caos y la desgracia sobre los mortales Mucho tiempo después de que la magia haya dejado de fluir Con la misma libertad de abundancia sobre Umhain Conocemos una pareja de mercenarios, Jax e Ibiki Que rondando los caminos buscan un cambio para su nefasta suerte El nuevo encuentro con un marqués despiadado en el camino los lleva a la ciudad de Melay Donde se anuncia entre sonoras fanfarrías un torneo que tendrá lugar en la ciudad Y cuyo magnífico trofeo será una armadura mágica Clave número 3 Melay es un hervidero de guerreros, mercenarios, amazonas, salzey y gigantes que buscan ganar la armadura Conocida como la armadura de la luz, es un objeto mágico tan antiguo como los misteriosos Derians Y cuyo destino se ha decidido en un torneo organizado por un acaudalado mercader de la ciudad Cuyo te dio a llegar a punto de no reconocer su precio de mágico valor Pero no son pocas las sectas y organizaciones estaflarias y fanáticas que sí ven el verdadero valor Que enfierran al antiguo y preciado objeto Carre número 4 Los personajes se van desarrollando poco a poco Poniendo hitos importantes ante el lector Para que éste pueda asirse a ellos en los momentos en los que La especulación de la trama toma todo el control de los personajes El escenario, el mito y la narración desaforada de la historia Vega muy satisfechas de esos personajes De los protagonistas porque gozan de un dinamismo, matices, profundidad y conflictos necesarios Para enganchar al lector Que la trama se ha relegado a un segundo plano A la vez que los personajes secundarios que están muy conseguidos Bien influenciados en sus estereotipos Y llevados siempre un poquito más allá Aportando a la novela ese toque interesante que invita a explorar más de en este mundo Clave número 5 Lo valioso de la obra no son sus escenas de acción Que por un lado son entretenidas, claras y bien desarrolladas Sino es un monólogo interno Unos diálogos a través de los cuales se desgranan los misterios y el escenario Que van revelando a la par un drama que va desplegando los tentáculos Las descripciones alargadas Que lejos de ser tediosos me resultaron ignácticas Son de lo que ve el lector durante gran parte de la primera mitad de la novela Y es que se hagan un poco durante el desenlace Durante el cual el lector conoce con más exactitud el entorno En el que se desarrolla la acción que predomina durante esta segunda parte Clave número 6 Si bien es cierto que sus escenarios fueron eficientes A la par que más sorprendentes Entre la cantidad de escenarios disponibles de mundos de fantasía Se ha dotado de personalidad a la obra dándole una historia de fondo Y desenterrando mitos, leyendas y criaturas ignotas Para la primera puesta en escen Porque espero que no sea la única aventura que nos encontremos en este mundo Ha sido una lectura agradable Me ha gustado la manipulación al lector La puesta en escena El despliegue de la trama Además de los personajes que me han parecido elementos altamente carismáticos Espero más del escritor, de sus personajes y su mundo Eso es todo por mi parte Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña Compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído ¿A qué estáis esperando si todavía no la habéis hecho? No olvidéis suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo Y compartidlo Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!